En esta ocasión vamos a traer un trago en dos versiones distintas, la piña colada. Primero que vamos a hacer zánganos, lo vamos a hacer frapeado. Ahora tenemos nuestra licuadora, yo le recomiendo hacer esto, hacerlo del vaso, no el cochinero que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que más o menos salga lo que es la medida. Esto es para hacer nuestra piña colada frapeada. Aquí tenemos nuestro ron, una once y media, y un poquito más. Carnation, también con una onzita y media. Que quede dulcesón, cremosito. Crema de coco, pero no más. De esta yo sí le echo una onza y media ahí. Como dos onzas y media, más o menos. Para que quede así cremosito. Jugo de piña, acuérdense que hay que batirlo. Eso que vamos a hacer ahorita, zánganos y bichotas, se podría decir que es una versión de piña colada. Yo le echo aproximadamente tres onzas y media de juguito para que sepa. Perrón. Vamos a ponerle aproximadamente una cucharada. Sí le cambia el saborcito. Y está rico. Sí, la verdad sí está rico. Que ya que tenemos todos los ingredientes, tapamos, montamos en la licuadora, y ice crush. Ay, papaya de celaya. Y vean nomás. Qué chulada. El siguiente es prácticamente lo mismo, zánganos. Pero esta ocasión, va chequeado. Once y media de ron. Crema de coco. Dos onzas. Jugo de piña. Y medio limón. Si el limón le va a, como que a neutralizar todos los sabores, le va a dar otro saborcito más. Un toquecito diferente, si a nuestra piña colada. Aquí en esta ocasión, mis bichotas y zánganos, tenemos que chequear bastante bien, sí, con fuerza. Echarle el hielo a nuestro vaso. Y servimos. Ahí están las dos piñas coladas. Una frapeada. La otra chequeada. Dos piñas coladas de recetas distintas. Con nuestros cherries. Para decorar. Tengo el hielo, me están haciendo bullying. Ponemos una ahí. Y otra piñita acá. Pues ahí tienen mis bichotas y mis zánganos. Piña colada. Esta bebida ya no la había pedido por ahí. Noelia Vásquez. Saludote. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por compartir, por comentar, por dar like, por suscribirse. Y recuerden que, no nomás estamos en YouTube, estamos en Face, ya estamos en Instagram, y en TikTok. Así que, muchas gracias. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!